Ustedes bienvenidos a todos, a la casa de todos ustedes. Para nosotros y con toda seguridad para todo México, este evento en el que se firma el Acuerdo Nacional Arroceo entre productores y industriales de arroz es de la mayor presidencia. Esta sin duda alguna es una respuesta solidaria a México, a los mexicanos y por supuesto también para con el Presidente de la República y que lo sentimos como un respaldo a las acciones que él anunció el pasado domingo en apoyo a la economía familiar. No hay duda de la importancia del arroz en la dieta de los mexicanos y no hay duda tampoco de la voluntad que siempre ha manifestado el sector arrocero de sumarse a las grandes causas de nuestro país. No hay duda tampoco de que necesitamos volver los ojos al arroz y al potencial que tiene nuestro país para producirlo. Esto sin embargo lo tenemos que hacer con responsabilidad y buscando en todo momento lograr los niveles de productividad que nos hagan competitivos internacionalmente. Sabemos que el entorno mundial es diferente, así como están aumentando los niveles de vida de muchos países del sudeste de Asia, lo que está trastocando la arquitectura del comercio, de los alimentos en el mundo. También es cierto que sus costos de producción tenderán a la alza por la vía de costos de mano de obra y el incremento de los precios de los consumos. Por nuestra parte contamos con superficies altas, habilidades y cultura del arroz en un sinnúmero de productores en el país, una industria establecida, bien organizada y solidaria. Se cuenta con programas de gobierno orientados a retomar la productividad como los anunciados por el presidente de Felipe Calderón. Destacan de estos anuncios los apoyos a la compra de activos productivos que van a permitirnos comprar equipos, herramientas, bordeadores, equipos de nivelación, trilladoras, bordegas, secadoras y todo aquello que facilite el trabajo a ustedes y también les permita dar mayor valor agregado a su producción. Este anuncio de 20 mil millones de compras de activos, si alguna ya está en proceso, tenemos más de 70 mil solicitudes a corte de ayer en todo el país, en todos los estados. 70 mil solicitudes que estarán buscando, en su mayoría esta compra, que nos hará elevar la producción y la productividad que tanto estamos buscando todos los involucrados en la producción de alimentos en este país. Otro programa anunciado por el presidente es el de la tecnificación de los sistemas de riego. Sabemos que si algún cultivo requiere agua es precisamente el arroz. México tiene 6.4 millones de hectáreas con una eficiencia en el uso del agua del 40% y todavía dirá que es un poco menos. Tenemos tecnificadas 1.4 millones de hectáreas. Por eso se está poniendo a disposición de los productores de México, en donde desde luego están incluidos los arroceros, recursos y tecnología que nos permita aumentar la eficiencia en el uso del agua de ese 40% a un 85% o 90%. Este año el presidente anunció la tecnificación de los 214 mil hectáreas contra las 50 o 60 mil que estábamos anualmente haciendo, tecnificando. Hacia el final de los seis años esperamos que la meta anual la podamos acumular y llegar a las 500 mil. Debemos tener presente pero no demeritar el esfuerzo de nuestros productores del cambio que se realizan con éxito más de 300 cultivos en México y cinco de ellos entre los que se cuenta el arroz tenemos problemas de autosuficiencia y requerimos de importaciones. Más aún cuando varios países anuncian que cierran sus fronteras a sus exportaciones por darse una mayor seguridad. Esto obviamente ha hecho que nos recubramos a medidas decidiendo dolorosas pero también necesarias para garantizarnos el que no nos falte ningún tipo de alimentos en el país. Señores productores, señores industriales, hagamos de esta coyuntura y concierto con ustedes con las dos visiones aquí externadas, hagamos de esta coyuntura una auténtica oportunidad para que antes de terminar el sexenio logremos la autosuficiencia también en este cultivo siempre en condiciones de competitividad internacional. Estamos también con esa mira de buscar autosuficiencia en el maíz y en el frijol y en otro tipo de productos básicos para el país. Y los programas diseñados todo el andamiento incurrido al iniciativo de la Secretaría que ha sido reformado obedece precisamente enfocarnos a la productividad. Por eso estoy seguro que con el arroz lograremos con 20 a 25 mil hectáreas de aquí en los siguientes años que logremos sumar y con las barreras que decía don Pedro en donde coincidimos con Rocío, con la licenciada Rocío, declararemos todo tipo de facilidades para que entre esa semilla, esos híbridos, repito, híbridos, para que nos eleve la productividad. Si traemos un 6.2 y los híbridos de San Pedro que suben a 10, me parece que con la misma tierra daremos un salto importante y más con la tecnificación y lo que hagamos en la compra de otros activos estaremos seguros que avanzaremos más rápido en esa autosuficiencia negada y requerida por el país. Los convoco a poner toda nuestra disposición, toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo en la consecución de este propósito. La Sagrada a nuestra institución hará lo que le corresponda. En este año se incorporarán esquemas de alta tecnología entre 20 y 25 mil hectáreas, 20 y 25 mil a las que ya tenemos actualmente, beneficiando con acceso al crédito a 1.750 productores, con lo que se logrará un incremento en la producción estimada en 140 mil toneladas. Las que sumadas a la producción del 2007 alcanzaremos seguramente en este año llegar a casi 470 mil toneladas. es decir, pasar de un tercio de abasto nacional en este mismo año saltar a un abasto del casi 50%. Agradezco a nombre del ciudadano Presidente de la República su iniciativa y disposición por estar unidos en estos momentos y por hacer un frente a través de este acuerdo para contribuir en forma ordenada el abasto del arroz. Les aprecio mucho esta firma del Comer en donde se está comprometiendo a vender un 10% por debajo del precio de indiferencia y el compromiso de incrementar sustancialmente la producción y la productividad para este mismo año por parte de ustedes amigos productores y también por parte de los industriales su compromiso de garantizar el pago a menos de 30 días y la prioridad en las compras de producción nacional por sobre las otras y efectuar las importaciones complementarias solo de lo estrictamente necesario por parte de los industriales ayudará a detener la escalada de precios en este producto que sin razón se ha venido dando en los últimos días o semanas como lo es considerado presidente la Procuraduría Federal del Consumidor intensificará sus programas de edificación y vigilancia para sancionar con rigor las prácticas comerciales abusivas que esta muestra de voluntad del sector agrocero de México contribuya a la mayor prioridad y objetivo central del gobierno del presidente Calderón que es que las mexicanas y los mexicanos puedan siempre vivir mejor por todo ello muchas felicidades y en hora buena y siempre estaremos aquí pendientes de y apostándole a la producción nacional ni duda cabe estamos enfocando todos los subsidios y proyectos para que lleguen rápidamente a nuestros productores nacionales y apostarle a lo nuestro por sobre todas las cosas por mi parte muchas gracias por su atención y lo espero estaremos muy pendientes de que de las importaciones se hagan una revisión que se activa en lo sanitario en lo sanitario y que no nos vaya a perjudicar a llegar ninguna plaga de ningún tipo y también estaremos pendientes para que en esta misma semana veamos cómo se resuelve este pendiente con la cierta en la comisión de la comisión y también se hagan a todos ustedes muchas gracias aplausos aplausos aplausos